Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la información deportiva como siempre a través de su noticiero JJ en la jugada. Pues bien, comencemos hablando un poco para refrescar toda esa situación que hoy vive el mundo entero a través del COVID-19. Sigamos hablando de los nuestros porque hay muchos chicos de la ciudad de Buenaventura que bien recordemos que se encuentran en diferentes partes del país. Ahora, el turno es para ese chico gallego quien hace parte también del conjunto del Envigado, así como Víctor Vidal, el joven que pasamos el día inmediatamente anterior, pero eso es una categoría superior. Además de eso, fue convocado antes de toda esa situación a la selección de Antioquia. Eh, pues, bueno, un poco encerrado, pero pues muy bien, gracias a Dios. Haciendo los trabajos que me mandó el equipo, tal como es, pero pues muy bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí lo más importante es protegerse, ¿no? Sí, señor, así como usted dice. ¿Cuáles fueron las recomendaciones que le dieron en el Envigado? Pues, primero en las recomendaciones, pues quisiera unos preventivos de pecho y unos abdominales, pues varios ejercicios y que comiera bien. Bueno, Johan, además de eso, usted, ¿en qué categoría está con el conjunto del Envigado? Estoy en la categoría sub-14. En la categoría sub-14. Y además de eso, también le alcanzaron a convocar a la selección de Antioquia, ¿no? Ah, sí, señor. Gracias a todo mi esfuerzo y dedicación he podido ser convocado a la selección Antioquia. Bueno, ¿y cómo logra usted que lo convoque? Porque realmente, si algo tienen los antioqueños es que son bastante cerrados, y más cuantos con los vallecaucanos. ¿Usted cómo se gana ese espacio, teniendo en cuenta que usted es vallecaucano, usted es de acá, y logra llegar allá, pues, a ese departamento? ¿Cómo ha hecho para ganarse ese espacio? Pues, todo eso ha sido gracias a mi esfuerzo y dedicación que siempre he tenido yo. Gracias también a mi humildad y el carácter que tengo, he podido ser seleccionada a la selección Antioquia. Gracias a todo eso, ya he sido convocada a la selección. Sí, la verdad que lo felicito porque no es nada fácil ganarse un espacio. No, no, no es fácil. No es fácil, ya que todo, estar en una gran selección Antioquia. Pero bueno, gracias a Dios, lo estoy. Sí, sí, la verdad que lo felicito. ¿Quién lo manda el envigado a usted? ¿Quién me manda? Sí. Pues, o sea... ¿Cómo llegó usted el envigado? ¿Cómo llegué? Ajá. Lo que pasa es que tenía un partido en Buenaventura, en la Independencia, y la mamá de Víctor habló con un profesor del Chocó. Sí. Y entonces, el profesor del Chocó me vio jugar. Yo, ¿no? Y pues me dio la mamá de Víctor, sí, señor, que jugaba muy bien, y entonces habló con mi papá, y ahí fue que no sé, creo que hablaron con el profesor Jorge Betancourt, el Chucho, pues, de envigado. Sí. Y entonces dijo que me fuera a presentar a las convocatorias de envigado, y pues yo fui con el profesor Júber, las presenté a las convocatorias, y gracias a Dios quedé en esas convocatorias, y ya... En unos tiempos yo vivía allá con mi papá en Medellín. Sí. Y entonces ya hablaron con los de envigado, y me llevaron por unas convocatorias, gracias a Dios, y ya me he mantenido muy bien. Pero usted nació acá en Buenaventura, ¿no? ¿Usted es de acá? Sí, 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 señor, yo soy de acá en Buenaventura. ¿De qué barrio es? Yo soy de Matea Bulumba. De Matea. Pues, de Calda. De Matea Bulumba, un saludo muy especial para la gente de Matea Bulumba. Recordemos que los Juegos Olímpicos se iniciarán el 23 de julio del próximo año, 12.021 de julio, hasta el mes de agosto, ya tienen la fecha, los Juegos Olímpicos pasan al 2021. La información del deporte llega a su final con John Jairo Valencia. Váyese ya duro con el problema y suave con la gente. Chao y permiso, por favor, quédate en casa.